... Bueno, y en el espacio de los candidatos, hoy el titular del bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados de la Nación... ...candidato a gobernador de Córdoba Cambia, Mario Negri. Mario, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, un gusto estar con ustedes. ¿Lo puedo prender a la discusión que te de recién? ¿Cuál es su opinión de Venezuela? De lo que está pasando en Venezuela. La degradación de los límites máximos que supera lo institucional y que la gente ya no sabe por qué vive. No sabe por qué vive. Ayer escuché un colega, un periodista, que decía que era una discusión bipolar entre Rusia, China y los Estados Unidos. Habrá de todo, porque hay petróleo, además le venden a Estados Unidos. Pero en Venezuela, esto es como discutir si lo blanco es color negro. Y pues se discute. Y sí, no solo eso, Agustín Rossi se enojó con Pichetto porque condenó al régimen de Maduro. Es decir, que quisiera que volviéramos a esas aventuras que teníamos antes. No sé, me parece que es la degradación institucional más grande. Y el populismo funciona cuando tiene plata. El populismo sin plata termina. No hay forma de sostenerse. Y eso pasó en el país donde el 98% de las exportaciones es el petróleo. Nada más, vivía de eso. Y va al compás de cómo sube, cómo baja, más la corrupción, el poder. Y Mario, ¿y usted cree que Chiaretti es populista? Al taco. Acelera a fondo. Hay distintas maneras. El populismo no es un tema ideológico. Es un tema de cómo manejar el poder. De qué hacer con el poder. Entonces, imagínense por un instante. Bueno, yo vengo a hacer casi 300.000 kilómetros. Contra 300 millones que gasta el gobierno impúdicamente de la publicidad. En una campaña extenuante. Y es populista, ¿cómo no? Es la primera vez que dice que vamos a votar con boleta única y una boleta trucha. Yo le agradezco a usted de las clases que dan todas las mañanas, parece el docente. Porque es una boleta sábana trucha adentro. Y es populista porque 20 años de poder te hace pensar que puede hacer cualquier cosa. Entonces, tener un candidato intendente que va a votar en San Francisco, pero dice que va a administrar los barrios de la ciudad. ¿Te ayudó a votar en San Francisco? Sí, digo, no figuran los padrones. No sé. Después, y es populista, ¿cómo no va a ser? Si le dice vivienda digna a la gente, van con 30.000 pesos. Me hubieran cambiado el nombre. Y es populista porque creen que con la plata del gobierno se puede hacer cualquier cosa. Fíjense, ayer lo que ha pasado. Ayer. Inauguraron una publicidad nueva que la alcanzaba en el canal de ustedes sobre cómo va a ser la política de seguridad. En el momento le estaban robando la casa a uno de los jefes de policía. Y es populista porque esta es la primera campaña del silencio del poder. No hablan. Habla la publicidad. Pero esconden al vicegobernador. Nadie lo conoce. Debería haber ido al tribunal, explicar qué pasó. Nosotros fuimos a preguntar qué pasaba, no a denunciar. Ah, hay un silencio que aturde en Córdoba. Eso genera el populismo. Mario, cuando usted dice, las boletas son truchas. La boleta con la que se va a votar. ¿Usted cree que las boletas, este sistema de votar, este sistema de cruces, puede torcer la voluntad popular? No, torcer no, confundir sí. Porque en realidad la boleta única nació distinta. Acuérdense ustedes. Entonces, después que le hicieron al lado de la cara del gobernador, le hicieron un agujero para que usted meta una cruz. Entonces, con eso vota la lista completa. Eso es un equivalente a una lista sábana. La boleta única significaba que usted se veía obligado a hacer cruces, si quería, en distintos tramos. O en Rosario, o en Santa Fe, que son tres boletas separadas, y entonces usted vota distinto, como quiere. Pero acá no, los muchachos son 20 años de gobierno. Se sienten con un... Tienen una imaginación espectacular para eso. Fíjense ustedes. Miren las fotos, yo me río, ¿no? Ayer veía, estábamos revisitando un barrio con juez, y entonces andábamos con las fotos, ¿no? Con el voto. Y usted ve la cara de los candidatos a gobernador, yo estoy tercero, no me han alcanzado a poner en blanco y negro porque no da, porque hay en colores. Y cuando llega la que le toca al candidato a gobernador de la provincia, no se sabe si es una mesa de luz o es una foto, del tamaño que tiene. Pero digo, no, son imaginativos, han programado todo. Ahora, frente a todo esto, ustedes van divididos. Sí, pasó, fue un hecho traumático, pero pasó. De eso vamos a hablar después de la campaña, ¿sabe por qué? Porque lo que deciden no son los dirigentes. A mí me duele, pero... El mestre dijo que en Buenos Aires digitaron todo esto. No, pero yo no voy a hablar de eso ahora, miente, pero no importa, no voy a hablar de eso ahora. Vamos a hablar después, tranquilo. Ahora, lo que no voy a salir es de la vereda porque me quedan ocho días, y yo tengo que tratar de terminar de convencer a los cordobeses que no van a dar un salto al vacío si nos votan. Y que nuestras propuestas se pueden llevar adelante. ¿Sabe por qué? Porque es muy poquito el tiempo que a nosotros nos queda. Y el gobierno pretende dividir en 20 canastas lo que inevitablemente no lo va a poder dividir. Lo digo con toda sinceridad, perdóneme, nosotros estamos ganando la capital. Estamos ganando la capital y eso nos ha puesto en el nivel más competitivo de la provincia. Y cuando hay una disputa de poder de esa magnitud, donde nosotros vamos con un alfiler, nosotros no competimos contra un candidato, nosotros competimos contra el Estado. Contra la plata de ustedes, contra la nuestra, contra la de los vecinos. No se enojen los medios, a los medios los contratan, tienen que sacar la publicidad. Pero nosotros competimos contra el Estado. Por eso el gobernador no debate, por eso hay silencio. Es un acto de soberbia de poder. Eso es 20 años, se lo digo yo, porque el radicalismo tuvo 16 y le hizo mal. Ahora Mario, eso que decís del dinero público gastado en la campaña de una agrupación, valdría exactamente igual para el cambio a nivel nacional, ¿no? Para cualquiera, para lo que sea. No, yo no tengo distinción, digo que cada día se estrecha más la diferencia entre los opositores y el Estado. Por eso es necesario que haya... Si acá tuviéramos paso en Córdoba, se hubieran evitado un montón de cosas, por ejemplo. Si yo soy gobernador, al otro día que yo sea gobernador van a saber cuándo van a votar. No van a esperar cuatro años para ver que la gambeta, cuándo te convoco, cuándo no te convoco. Porque la única forma de amañatar ese deseo de querer usar la plata de los otros en el poder, porque esto no te pagan un café del bolsillo de ellos. ¿Qué? ¿Cómo es? Con leyes, transparentes, con instituciones que controlen las campañas políticas. Y así debe ser. Pero imagínense que todavía están discutiendo la justicia electoral. Vamos a ir con una boleta única donde va un muerto y se discutieron. Escuché a ustedes si era nulo todo el voto. O por ejemplo, mientras el Tribunal Superior, por supuesto que ya sabemos, que ya resolvió, ya lo habilitaron al ex intendente de San Francisco que tiene doble licencia. ¿Saben por qué es populismo? Hay doble candidatura como en la época de Cristina. Nadie se acuerda. Vos te anotás de gobernador y de diputado provincial, si no mojás de gobernador, mojás de diputado provincial. Entonces, nos hemos ido acostumbrando, hay un estado de mediocridad, son 20 años de poder. Y no hay que dar un salto al vacío. Hay que buscar cambiar por algo normal. Por eso yo dije que solo voy a ser gobernador cuatro años. A ver, porque esta situación se da en muchas provincias y en general todas las elecciones que ha habido hasta ahora, está bien que el que puede ganar adelante a la elección, el oficialismo puede ganar adelante a la elección, se está repitiendo en todos lados de que vuelven a ganar los que están. Entonces la gente no está tan cansada, ni tan harta, ni tan no sé qué. No, yo no juzgo a la gente. La gente toma decisiones. Después vos has visto las veces que la sociedad te dice a vos no me avisaste. ¿Por qué no me dijiste? ¿Eh? ¿Ustedes han visto lo que pasó hace tres días? Pero después quiero hablar de las propuestas. Pero la verdad que yo siento vergüenza, dolor. Una mujer hizo 270 kilómetros arriba de una ambulancia rebotando entre los hospitales buscando una cama a los 29 años para morir en San Francisco. ¿Sabe qué? Siglo XXI. Lugar Córdoba. Diferencia conformosa allá gobierno de Gilding Frank. Mario, ¿sabe que lo que usted acaba de decir lo dijo exactamente igual mestre? Por eso uno a veces... Me parece... ¿Quiere decir que el problema existe? Sí, pero quiere decir también que quizás podrían haber ido juntos y ser una fuerza más potente. Sí, querida. ¿No es como cuál? Podríamos haber ido juntos. Podría haberte casado con otro. Podría haber andado de novio con otro. No sé. Yo no me quiero entretener un minuto en eso. De eso voy a hablar mucho después. Porque con 20 años de gobierno también. El gobierno tiene picardías. Sabe cómo dividir a la oposición. Miren, yo le debo todo a la política de Córdoba. Y a mi partido. Y al radicalismo. El 90% de Cambiemos me acompaña a mí. Yo no fui el que propuse que haya encuestas. Después vamos a ver toda la verdad. Pero no importa. Terminó. Vi cómo procesó eso. Lo que veo ahora es que cuando recorro la provincia, volví a las 4 de la mañana, ya hay indignación del abuso. Te despertás con Juan, dormís con Juan, desayunás con Juan. Es una cosa... A ver, muchachos, paren un poquito. Es la plata de la gente. Un poquito. Yo digo, moderemos. A ver, sí. Es la primera vez. No pasaban en la época de De la Sota. Tenía más picardías. Ahora, es como que quieren ir por todo. Es decir, guarda, ¿eh? Porque acá, cuando usted tiene 20 años, se pierden los controles, se pierde la transparencia. Y lo que yo he dicho es peor que lo que le adjudican que dijeron otros. Acá hay un combo de inseguridad. Un combo de narcotráfico. Y un combo de corrupción. Sobre la cual nadie da ningún tipo de explicación. O por lo menos va y se presenta a la justicia. Que hace a que la gente tenga que optar. O 25 años de boda de plata de los que están. O dame un salto que no sea el vacío. Yo le garantizo que van a dar un salto que no sea el vacío. Tenemos equipo. No hemos preparado locura. Nosotros vamos a bajar el 25% de la luz. Casi me hicieron análisis de sangre. Yo dije que no había vivienda. Salió el gobernador. Pero yo no lo puedo alcanzar. Promete 25.000. Qué, tengo que correr. No sé a qué velocidad. Nos dio un día justo, ¿eh? Porque hoy cuando abríamos arriba a Córdoba. Hablábamos de que le queríamos preguntar para que nos explique. Ah, sí. Qué pasó con el codazo de Elisa Carrió. Porque ahí es donde está el narcotráfico. Sí, pero si me da un minuto que termine con la vivienda. Que es más importante que un codo. ¿Sabe qué? En 20 años no hicieron ninguna. Y ahora hay que creerle que van a ser 25.000. ¿Sabe cómo la van a ser? 200 millones de dólares más de deuda a Cachito Campeón de Corrientes. Así debemos 170.000 millones. Lo del codazo. ¿Sabes lo que es pegarle un codazo? Escuché un colega tuyo que decía que casi le había quebrado una costilla. No, no, no. No, no. ¿Pero qué? ¿Le dijo Lirita, callate? No, no, no. Lo que querían es decir que ella era torpe y que yo no quería que diga lo que dijo. Yo dije cosas peores que Carrió. Y hubo una colega de ustedes. Yo a esta altura de mi vida no me callo. Gané libertad. Que tenía que haber pasado las declaraciones mías que estaban juntos. Que eran más fuertes que las de Carrió. Porque nosotros llegamos a Río Cuarto. Y en Río Cuarto se estaba haciendo un procedimiento donde un financista se lo metía adentro. Vinculado al narcotráfico. Y hay ocho muertos. Y llevábamos tres días que habían descabezado en San Francisco la cúpula de la policía. Es decir, que no estábamos hablando de ninguna mentira. Pero además de eso, el juez Ochoa está amenazado. Y como si fuera poco, leyeron la noticia hoy qué pasó en Isla Verde. Fue la policía aeroportuaria, desarmó una cocina. Una de las dos estaba en una oficina, una casa que alquilaba la municipalidad. Abramos los ojos en Córdoba. La campaña va a pasar. Pero acá hubo barrios de Córdoba hace dos años que se mataban a tiro a las once de la mañana. Entonces el problema no es antes o después de la campaña. O como dice una colega de ustedes, me horrorizo. No te horrorices, preocupate. No, pero está bien. Pero no contestaste lo del... ¿Por qué le toca? No, le toca... No, ¿sabe por qué? Porque la verdad... Carrió es Carrió. A ver, yo no soy intérprete de nadie. Carrió es Carrió. Y listo. También la quisieron echar de Córdoba. La Córdoba que te trae a estudiar la querían echar para que no hable política. Pero independientemente de los errores cometidos, lo que dijo, no dijo... Habría que leer las columnas de algunos colegas de ustedes que escribieron hace unos años. A lo mejor habría que honrar su memoria. Pero independientemente de eso de Carrió... Había un clima de tensión con uno o dos colegas de ustedes, de ella... Este, cuando estaban hablando, bueno, ella se pone máquina. Yo lo que dice, tranquilizaste. La toqué. Pero a Carrió pararla con un codo. Es como que... No, sí, sí. Es como que... Es como que... No, pero es como que... Y el balance que haces de la incursión de Carrió en tu campaña, Mario, ¿vos crees que te ayudó? ¿O fue, como dicen algunos, un salvavidas de plomo? No. Carrió ayuda mucho la calidad institucional. Yo no creo que no es salvavidas de plomo. Primero me tienen que votar a mí que tengo 65 años. Y yo no robo ni miento. Y lo que le propongo a los cordobeses no hay ningún salto al vacío. No voy a volver dentro de cuatro años a prometerle lo mismo que cuatro años antes. Como vengo de la Bulaya y fui a ver las viviendas que prometió hace cuatro años Schiaretti y no hay ninguna. Hay tres que hizo el intendente. Nada más. Lo que sí digo es que ustedes pueden discutir con ella, decir lo que quieran. Inclusive en mi partido hay gente que... Yo tengo diferencia con ella. Ahora Carrió no es ladrona. Entonces después cualquiera puede tener una opinión. Entonces, después uno sí puede decir, pero hacer chauvinismo cordobés con eso. No. Hablemos de los problemas en serio. Corramos. Listo. Ya está. Terminó. Se equivocó. Resulta que calvo. ¿Quién es calvo? ¿Saben los televidentes quién es calvo? Lo ubican. ¿El candidato vicegobernador? ¿Puede ser gobernador? Miren, yo les digo, si no hubiera existido una denuncia. Hay dos. En contra de algunos nuestros. No nos dejan salir de casa. Perdón, a mí no los quiero poner mal. Estarían mandando los mobileros que duerman con un sándwich a la noche anterior. Entonces, yo no quiero exagerar. Quiero decir que 20 años de poder con cualquier partido político hay un relajamiento. Por eso propongo primero a nivel institucional, y lo he dicho, y eso no cuesta un peso. Solo decisión y una birome. Primero, voy a hacer una consulta popular si soy gobernador. ¿Saben para qué? Para que la reelección del gobernador y el vice para adelante, una vez que sean reelectos, no sean más gobernador y vice. Que vengan otros. Que obligue a los partidos, que no haya siga, siga. Como en Estados Unidos. Como en Estados Unidos, como le pasó al radicalismo. Segundo lugar, van a volar el fuero, no hay fueros de privilegio en la justicia. Desaparece el fuero anticorrupción. En el 2004 lo crearon para investigar a los funcionarios que meten la mano en la lata. Siete casos. Creo que se ha ido tan cerrado. No. Al fiscal que le toque por sorteo, adentro. Y que lo investigue el que sea. Tercero. Va a haber ley de flagrancia en Córdoba como en Mendoza. ¿Saben qué es eso? Le digo acá a los televidentes. Dura un minuto. El día que yo jure, firmo el proyecto de ley. ¿Saben qué es? Si lo agarran con la masa en la mano robando acá, en 15 días juicio. Y como es con evidencia, en 15 días adentro. No hay puerta giratoria. ¿Saben qué? Hacen propaganda de seguridad. Y nosotros creíamos que nunca iban a venir. Acá en la capital los motochorros ya han matado dos personas a las 10, a las 11 de la mañana. Uno en el barrio General Paz para sacarle una mochila. ¿Saben qué vamos a hacer? Una brigada con 800 motos. ¿Podemos hacerla? Yo dije, miren, hay 1700 cámaras. Las vamos a triplicar. Quise ser prudente. Ah, me tiraron con 6000. Llevan 20 años. Había wifi gratis, había internet gratis, había drones para seguir adelante. Ahora Mario está bien. No, no, no está bien. No, pero vos haces apunte a esto. La inseguridad, el narcotráfico, evidentemente son dos líneas débiles del gobierno. Pero la gente, si aún así vota al gobierno y aún después de 20 años, es porque le ve algo bueno o porque no le interesa tanto la inseguridad o el narcotráfico, no sé qué, por ahí prefiere que le hagan un pedazo sin comparación. Sí, puede ser, sí, efectivamente. ¿Por qué? Por dos razones, creo yo. Primero, la obra pública impacta y la obra pública tienen que hacerla todos los gobiernos. La diferencia grande que yo tengo de ellos es qué obra pública se hace y por dónde se comienza. Yo estoy de acuerdo que usted tenga que tomar un crédito o no para terminar la circunvalación. Lleva 10 gobiernos, fue pensada hace 60 años, también hizo una parte mestre. Ahora, muchachos, yo no me gasto 500 millones en una nueva legislatura ni en broma. ¿Saben por qué? Porque el director de Vialidad dijo que los consorcios camineros están rotos y no puede salir la producción. ¿Y saben cuánto va a salir este año? 37 millones de toneladas de Córdoba. Entonces, ¿dónde pongo la plata? A ver, están prometiendo, yo veo, los veo a ustedes mucho, prometen 20 hospitales. Mire, yo voy a hacer lo que necesito, pero yo vengo de Huinka y en auto, a las 4 de la mañana. Vengo de Jovita, los intendentes hacen de médico. Ahora, si yo soy gobernador 4 años, no va a faltar un algodón. El resonador que estuvo roto 5 meses, acá, en el Valle de Punilla, va a estar sano. Va a haber médico. ¿Saben los cordobeses que hay un solo médico en el norte de la provincia cada mil habitantes? ¿Y eso se puede hacer con la plata de ahorro de no hacer la legislatura? De sobra. No solo eso. Y mostrándola que se gastaron en el hotel de Anzenusa, que todavía no sabemos cuánto es. O, por ejemplo, lo que pasó con la vergüenza de EPEC. EPEC debe 12 mil, 14 mil millones de pesos. Se gastaron 150 millones para que los gerentes hagan un curso para aprender a hablar. Hubieran venido con ustedes, que era gratis. Se gastaron 250 mil dólares para hacer una oficina de atención al cliente en Carlos Paz. La cerraron a los 8 meses. Y es la luz más cara. 40% más cara que en Santa Fe, que en Mendoza y que en San Juan. Yo propuse bajar el 25 y me hacían un ADN de sangre. Y resulta que el gobierno promete ser Papá Noel. No, lo vamos a bajar. ¿Saben por qué? Vamos a empezar por la cabeza. Vamos a empezar por donde gastan. 10 mil millones se puede ahorrar del presupuesto. ¿Saben por qué? Hay 3 mil que dice consultoría. ¿De quién? Que son médicos. ¿Saben cuánto aumentó la planta de empleados públicos en la provincia? Porque esto es una provincia que creció, obviamente. 78 mil empleados. ¿Sabe qué es eso? Carlos Paz entero. En Carlos Paz está muy lindo porque han hecho ese puente que es el de Brooklyn. No hay que viajar a Estados Unidos. Ustedes se pueden sacar una foto arriba. Ahora, ¿vieron el sábado pasado los 128 que corrían el teatlón y que en vez de nadar tuvieron que salir del lago por la contaminación y hacer bici? Entonces, 20 años de gobierno. Implica que gobernar también hay que liderar una idea. ¿Y por qué parece que Macri apoya más a Schiaretti que a los candidatos de él? Ah, es una buena pregunta. Si yo hubiera venido hace 5 meses me decían a mí, usted es tan sonado porque Macri es socio de Schiaretti. Ahora como Macri anda medio mal en la imagen, no se sacan más selfie con él. Son opositores. No, las cosas hay que asumirlas con responsabilidad. Yo ya aprendí de esto, miren. Ni esconder las novias. Arreglaron con el kinerismo. Lo tienen al ex intendente de Villa María que era el abanderado de Cristina de candidato en Villa María. Lo hicieron bajar a carro de la boleta, arreglaron con Cristina y no quieren mostrar la novia. No, hay que asumir las cosas. Díganse, van juntos. Como nosotros tenemos problemas. Pero no me quiero desviar. Perdónenme. Porque también quiero decirle acá a los jubilados de Córdoba dos cosas que son muy importantes. Yo podría haber prometido volver al 82% móvil, derogar la ley 13.333 en un día. No. Sería una irresponsabilidad. Porque la provincia tiene un déficit hoy en un artículo de 10.000 millones que se ponen por un acuerdo con el pacto fiscal. Pero en cuatro años lo vamos a poder hacer. Vamos a comenzar por los docentes, que son los peores que están. Después vamos a seguir por la administración central, que implica también la salud. Después por la policía. Y para lo último los bancarios y el poder judicial, que son los que más cobran. Y también le quiero decir algo, porque ustedes recuerden que cuando se fatigó el radicalismo, ellos llegaron para bajar impuestos, bajaron el 30%, se creó toda una ilusión positiva. Hoy Córdoba es la que tiene los impuestos más caros, los ingresos brutos más altos. Por eso nosotros estudiamos con nuestros equipos. Y si usted abre un negocio hoy en Córdoba, sí lo inicia, ¿no? Si inicia un negocio o pone una pyme y tiene empleados formales, por un año y medio no le vamos a cobrar ingresos brutos. Y me dicen a mí, pero Mario, si no lo pagan igual, el tipo abre el kiosco y no lo paga. Una cosa es dormir con culpa de no pagar y otra cosa es dormir con la tranquilidad de que no tenés que pagar. Mario, ¿no le da la sensación que en estos 20 años hubo una oposición débil al gobierno de Unión por Córdoba? Digo, en la vida, en la legislatura misma, ¿no? Usted numera muchas cosas que en tono de campaña suenan muy interesantes, pero con el correr de la rutina política en la legislatura, con los votos, las bancas, parece que eso se diluye después. ¿No hay una autocrítica como oposición? Sí, sí, toda, la que quiera. Yo no he sido legislador provincial, si no, me hubieran visto más seguido a mí. Pero aprovecho para decirle, si yo hubiera sido oposición, no voto en favor del pliego del fiscal Hidalgo. No le quepa ninguna duda. Grave error. Porque el maestrismo votó... Miren, usted, no hay que asustarse, el gobierno nacional, las provincias, la situación económica, puede decirle, mire, acompáñenme en una ley, la necesitamos, estamos en un país que está con una inmensa crisis. Ahora hay límites, hay límites. Fíjense ustedes, no tenemos fiscal general en la provincia, quedan dos fiscales adjuntos. Vienen del Ejecutivo. No puede pasar eso. Entonces no puede haber transparencia. Entonces sí la corrupción se puede pasear por todos lados. Yo estoy pensando, no lo anuncio ahora que lo vamos a hacer, pero vamos a terminar de estudiarlo y consultar. Si yo soy gobernador en los cuatro años, es probable que veamos el mecanismo de que se vote directamente por el voto popular el fiscal general. Obviamente separado de los partidos, ¿no? Que no tengan nada que ver. Mario, una consulta final, vamos a hablar de Deporte, no de Belgrano específicamente. Pero ¿por qué en la campaña de ningún candidato entra al deporte? Siendo que Córdoba es una provincia populosa, en el fútbol hay mucha gente, el rally convoca a mucha gente. Acá nosotros nos cansamos de mostrar a un montón de gente de Deporte de Mater que representa a Córdoba y al país. Y que anda mendigando para poder viajar. ¿Por qué no entra eso en las campañas? Posiblemente no esté puesta en el tapete de la discusión. Yo sí me preocupa. Bueno, está Héctor Valdacia acompañándome a mí, como lo hace juez en la capital. Hemos recorrido los clubes, él los recorre mucho más que yo. Hay que integrarlos a una política social, integrarlos con los colegios. Hay que ayudar a los no federados. Estoy totalmente de acuerdo. Y posiblemente debería ocupar un lugar más alto. Como no, ocupo para el gobierno. Temas que son graves porque creen que no garpan electoralmente como la educación. Ustedes saben que los docentes, un docente, la directora la capacita en gratis. La directora tiene que volver y capacitar al docente. ¿No? Ahora, el docente que quiere superarse, tiene que pagar un curso en una ONG paralela. Se terminó ese curro. Eso es una inversión. Sin educación, no hay nada. Tu nieto, tu hijo, dentro de unos años, va a pelear por el trabajo. No con el hijo de otro cordobés. Con una máquina. Va a pelear con el conocimiento. Y acá tenemos un ramillete de universidades. Y la tenemos desperdiciada. Cuando yo digo Consejo Provincial de Seguridad con los intendentes y el Poder Judicial, es porque los intendentes saben a dónde está la cocina. Saben quién vende. Conocen mejor que nadie. Nuevo mapa del delito. Porque necesitamos actualizar qué tipo de delito tenemos. Cuando digo plan de integridad, para que la policía que denuncia los delitos dentro de la policía, no la trasladen. La mandan en penitencia al norte y después la pasan a retiro. Y cuando digo educación de calidad, sumemos la universidad, la capacitación. Lo único que tenemos por delante del futuro gobernar pasa volando, pasa volando. Y esto se cree que es un atropello de plata. Yo, a lo mejor me condenan por esto. Yo, a lo mejor suspendería arreglar una calle. Pero me hubiera preocupado. Yo me hubiese encantado verlo al gobierno diciendo, lamentemos los cordobeses que se murió una chica de 29 años rebotando los hospitales. Eso no se muestra. Pero la gente sabe que existe. En Río Cuarto, ahora hay que sacar de noche turno y dormir en un banquito para que te atiendan a la mañana. Entonces, se cerraron 150 clínicas privadas. Tenemos que tener un acuerdo con el sector privado nosotros. Entonces, confío. Me dicen a mí, es muy desparejo, la gente se acostumbró, van a seguir lo mismo. Mire, acá las opciones son muy claras. En mi modesta opinión y con el mayor de los respetos. ¿Nosotros estamos ganando la capital? Creo que la gente, yo al principio pensé que no había comenzado la campaña, tiene indignación de la obscenidad con que el gobierno, en el silencio, quiere venderle lo que hizo. Vamos a cuidar las cosas buenas. Eso yo lo aprendí de la política. Las malas las vamos a cambiar. Las muy malas las vamos a llevar a tribunales. Y como yo voy a estar cuatro años, cuatro años nada más, no voy a tener necesidad de entusiasmarme como alguno y prometer cosas para la reelección. Es decir que voy a intentar agarrar el toro por las astas con un equipo al que le pido solamente que sean honestos, capaces, que tengan un compromiso con el futuro. Y esencialmente, ¿saben por qué? Porque yo no robo. Yo no miento. Me puedo equivocar. Y tendré la obligación de explicarlo. Y también podría decirle que tengo otra promesa. Y no la hago hasta que no tenga certeza. Hasta que no terminen de pasar la línea del gas, o sea, delante de tu casa. Estamos estudiando porque hay 480 mil viviendas acá, según el catastro más o menos, de las cuales 190 mil son departamentos que tienen gas prácticamente. De lo que queda el costo fiscal, que es muy poquito, 100 millones, deberían tener un descuento en el impuesto inmobiliario. Y a los jubilados que no ganen 5 salarios mínimos vital y móvil, sin importar la casa que tengan y dónde esté ubicado, no van a pagar el impuesto inmobiliario. Mario, tenemos que finalizar... Perdóneme, pero ¿saben? No, si no, después viene el voto y dice, ¿por qué a Negri le diste tanto tiempo? No, le pido disculpas. ¿Saben qué pasa? ¿Saben qué pasa? Que lograr este tiempo con ustedes equivale a 300 mil kilómetros contra 300 millones. Candidato gobernador de... O 200 de la municipalidad. Candidato gobernador de Córdoba cambia, estuvo con nosotros. Gracias, Mario. El 12 de mayo, Córdoba puede cambiar. Ah, lo cierro lo es por...